Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. La pobreza es un crimen y no basta con denunciarla cada 17 de octubre, el día pactado para señalar esta lacra y acordarnos de quienes peor lo pasan. Y no basta con esto porque la pobreza crea desigualdad, siendo la principal causa existente detrás del sufrimiento de seres humanos que no tienen sus necesidades básicas cubiertas o que no pueden comenzar un proyecto de vida propio e independiente. La pobreza nos hace vulnerables y viene a evidenciar que el Estado, con sus políticas neoliberales, ha fallado, dando la espalda a miles de personas que se mantienen en la eterna cuerda floja de la precariedad y la miseria. Muchas de estas personas, a pesar de llevar más de dos y tres décadas en el mercado de trabajo, no conocen lo que es un contrato de trabajo indefinido que les brinde más o menos tranquilidad. Una estabilidad que a su vez les permitiría proyectar su existencia en la sociedad. Es decir, trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Y dado que hoy estamos debatiendo sobre ello y los medios de incomunicación ya dejaron de interesarse, deberíamos preguntarnos qué pasó con la medida estrella del gobierno más progresista de la historia democrática de nuestro país. ¿Qué fue del ingreso mínimo vital? ¿Llegó por fin a todas aquellas personas que lo solicitaron? ¿Por qué una medida social supuestamente tan necesaria se envolvió de una trama burocrática tan complicada? El IMV, que se crea como una prestación para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos básicos, solo llegó, según una publicación el pasado febrero del Diario Público, a 825.000 personas, de los 2.300.000 que estaban previstas cuando se puso en marcha. Es decir, a un 35,8% de la población que lo solicitó. En el mismo artículo se explicaba que solo un 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza había podido recibir esta ayuda para subsistir. Y a pesar de la realidad ofrecida por los datos, el Estado continúa vendiendo en cada meeting, entrevista, intervención de sus miembros la medida como una herramienta que ha salvado a muchas personas, cuando lo único cierto es que la burocracia que ha rodeado los mecanismos de acceso a esta prestación ha denegado 3 de cada cuatro solicitudes. Nuestra organización tuvo muy clara la postura ante esta medida del gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Y aunque esta iniciativa perseguía que la crisis originada con la aparición del COVID-19 no la pagaran nuevamente las de siempre, no se comprendía el complejo entramado de sus riquecitos, en algunos casos difícilmente acreditables, para acceder a estas ayudas. Es por ello que desde nuestra organización denunciamos que lejos de tener una voluntad real de paliar los efectos de la crisis, lo que se buscaba era maquillar la falta de voluntad del gobierno para dar luz verde a una renta mínima. Incluso señalamos que este IMV podía fomentar más aún la precariedad, sufragando con medios públicos unos recursos que no aportaban las empresas en forma de salarios dignos y otras condiciones laborales para los millones de trabajadores y trabajadoras de este país y que son quienes en definitiva pierden siempre. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima.